Cuauhtémoc Blanco estalla y manda recadito a Rafael Iguardado. El ex delantero del tri mostró su malestar por la humillación ante Chile y arremetió contra jugadores. Aún no se olvida la terrible derrota que sufrió la selección mexicana ante Chile en la Copa América Centenario, y ahora quien habló y no se guardó nada, fue uno de los máximos referentes del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco. El ahora alcalde de Cuernavaca ofreció una entrevista para la cadena Fox Sports y lo primero que hizo fue salir en defensa del entrenador Juan Carlos Osorio, de quien se expresó muy bien, calificándolo como muy estudioso, capaz y sobre todo, que tiene buen trato con los jugadores. Fabián Stey fue quien llevaba la entrevista y de pronto el Cuauhtémoc mostró su sentir y no dudó en hablar fuerte luego del ridículo que hizo el tri en la Copa América. A ver Fabián, es una vergüenza, no hay que hacernos tontos, no hay uno, dos o tres cabrones, líderes que vayan y regañen a los que están adentro. Ya molesto, Blanco señaló que el tri carece de líderes, y lanzó la piedrita para Andrés Guardado y Rafael Márquez, capitanes de la selección mexicana, a mí me encantaría que Guardado, que Rafa gritaran y empujaran. El exjugador de la América dijo que los jugadores también tenían gran parte de la culpa de la derrota y pidió que se dejara de acusar únicamente a Osorio. Cuauhtémoc aseguró que fue una derrota que dolió y caló fuerte en el fútbol mexicano, e invitó al tri, para que reflexionara y aceptara las críticas. Así como recalcó que la pérdida del partido, no es culpa solamente del entrenador, sino de los jugadores, que ya basta, que solo el entrenador tiene la culpa, sino que los jugadores son los que carecen de liderazgo. Después lo interrumpieron y le dijeron que el que había elegido esos jugadores culpables del 7 a 0 era Osorio, por ese motivo tenía la culpa. Mientras que Cuauhtémoc, siguió diciendo que una parte era el entrenador y otra los jugadores, no era posible que solo el entrenador tuviera la culpa. No hay que crucificar a una persona que cuando hace un buen trabajo lo alaban, y esta vez se ha convertido en el malo de la película, no se vale crucificar a alguien de esa manera. Se perdió el partido, pues a reflexionar y a mejorar, él dice tenemos dos pies, dos manos, dos ojos, todo está en la mente, porque no le podemos hacer frente a España, a Italia o a Francia, o porque no a ganar una copa del mundo, porque hacernos menos, solo hay que buscar el error y aprovecharlo y mejorar, todo está en la mente. Y a la gente le dijo, que dejaran trabajar a los jugadores, ya que estaba convencido de que en la selección había talento y buenos jugadores, solamente que en el partido no se reflejó la actitud. El fútbol así es, es impredecible, un error puede cambiar todo el partido. Los jugadores son buenos, solo deben cambiar el chip, y decir vamos a rompernos el alma. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!